Pues están diciendo que la segunda parte de mi niño, que cómo sigue mi niño. Vamos a ir a su cuarto. Miren, acá tengo a mi padre Dios. Vamos a ver en su cuarto, miren lo que el pozo está entrando a su cuarto. Déjenme ver cómo se siente. Alen. Alen. ¿Cómo estás? A ver, pues. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele la cabeza? ¿No quieres comer? No. ¿Por qué no? Me lo sacaron en gacho, mami. ¿Para qué te andas metiendo esa chingadera? Eso es para el baño, no para tu maceta. Es porque mira a un hombre sin pelo y él siempre lo pones así y luego lo quita. No, mami, está haciendo todo lo que miras. ¿No quieres comer? No. ¿Te traigo maidonas? Sí. Ah, ¿verdad que eso sí, cabrón? Pues ahora no, allá hay frijoles. Si quieres, ven, levántate. Ven, cómo se está bien. Ay. Para los que dijeron segunda parte para ver cómo está Alen. Pues ahí miran que sí está bien, ¿verdad, hijo? Que estás bien. Alen. Ven, ahí está. Bien. Sí estás bien, ¿verdad? Ajá. Ok, bye. Adiós. Adiós. ¡Gracias!